Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión les voy a enseñar como activar los 90 Hz en la pantalla del celular Realme 9i nos vamos a ir a la configuración, para eso ajustes está aquí o si no vamos a desplazar hacia arriba y ajustes sale aquí y si no también por aquí arriba está la tuerquita, nos vamos a meter ahí de ahí nos vamos a desplazar a donde dice pantalla y brillo después vamos a bajar todo hasta la parte de abajo donde dice más, aquí nos vamos a meter donde dice más ahora le vamos a dar en frecuencia de actualización, a ti te va a salir así como me sale aquí selección automática y con eso va a estar cambiando entre 90 Hz a 60 Hz, nosotros lo que queremos es que nos cambie completamente a 90 Hz o si tú quieres dejarla en automática también es como tú quieras, yo lo quiero activar a 90 Hz para que la tasa de actualización sea mejor a la vista y si obviamente va a gastar más batería pero me gusta que se vea más fluido y con eso vamos a hacer que la pantalla se vea más fluida miren, miren que fluida se ve, ok, bueno, eso sería todo con el video de hoy, sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima, bye